Hola a todos y bienvenidos a la nueva apertura. Hoy tenemos en el canal la caja de Darkrai GX VarioColor de Leyendas Luminosas. Esta gran caja nos incluye 4 sobres del TCG, de Leyendas Luminosas obviamente, una carta GX de Darkrai Shiny y esa misma carta en versión Jumbo. También nos viene con un código para Pokémon TCG Online que sortearemos en este vídeo. Vamos allá. Ya lo tenemos todo fuera de la caja, vamos a ver lo que nos incluye con más detalle. En primer lugar tendríamos la carta de Darkrai GX VarioColor con 180 de vida, es tipo siniestro. Tiene la habilidad Resurgimiento una vez durante tu turno, antes de tu ataque, si este Pokémon está en tu pila de escartes, puedes ponerlo en tu banca. Después une una carta de energía siniestra de tu pila de escartes a este Pokémon, lo cual está muy muy bien. Tiene después como ataque Endidura Oscura que hace 130 de daño, el daño de este ataque no se ve afectado por resistencia. Y por último tenemos Sin Retorno GX. Si el Pokémon activo de tu rival se ve afectado por una condición especial, este Pokémon queda fuera de combate. Muy muy curioso. Y después tenemos esta misma carta en versión Jumbo, que como veis es XXXL. Así que muy muy guay. Las dejaremos aquí de fondo. Y pasamos con lo siguiente que sería el código, que si lo queréis solo tenéis que estar suscritos y dejar un comentario en este vídeo diciéndolo como quiero el código, dame el código o cualquier cosa parecida. El ganador aparecerá enunciado en la descripción del vídeo del próximo viernes. Pasamos ya a los cuatro sobres interesantísimos. Que bueno, de aquí intentaremos conseguir algún Pokémon Shiny. Y si no, alguna carta GX también nos viene bien. El código. Cuatro hacia delante. Supongo que son tres y una energía. Y tenemos un Incineroar, un Arbok, Venusaur, Plusle, un Zorua, Ibisur, un Torkoal, Minun, un Superlevante. Y la última carta será un Rayquaza Luminoso. Está guapísimo, tiene 120 de vida, pulso dragón que hace 40. Descartas las dos primeras cartas de tu baraja. Y Juicio Celeste que hace 190 y descartas tres energías de este Pokémon. La verdad es que la ilustración está guapísima y el efecto holográfico que les dan a las Shinies pues también. Y ya hemos conseguido la primera cartaza de esta apertura. Muy muy guay. A ver si el resto de sobres nos van igual de bien. Tenemos un código, una energía a fuego y empezamos por Volcarona, un Leopard, Ultra Ball, un Boazel, Scraggy, un Croconaw, un Jinx, Pikachu. Mueve daño, mueve tres contadores de daño de uno de tus Pokémon a otro de tus Pokémon. Curioso, pensaba que se lo podrías mover al Pokémon del rival, pero no. Y la última carta será un Ibeltal Hollow. Con una ilustración impresionante, tiene 120 de vida, pasada de ataque y ala mortífera. Muy muy guay. Dos últimos sobres. Un código, energía planta y tenemos un Feraligard, un Criss, Superlevante, Plusle, un Torracat, Scraggy, Quillfish, un Torcoal. Una energía cero como carta reverse. Muy muy guay. Y la última carta del sobre será un Shiming Hollow. Con 70 de vida, tiene aleteo repentino y apoyo vengativo. Muy muy guay. Creo que en esta edición todas las cartas raras son holográficas. O por lo menos creo que todas han sido. Tenemos el código. Y empezamos por un Electrode. Una cría Pokémon. Spiritomb. Rummish. Totodile. Bulbasaur. Un Pikachu. Stunfisk. Un Ibisaur. Y Keldeo como última carta. Está muy muy guay. También holográfica. Ha estado muy bien la apertura, pero la verdad es que me he quedado con ganas de abrir un par de sobres más. Así que, ya que tenemos este fondo, vamos a... Bueno, casi la lío ahora mismo. Se nos cae un poco todo, pero bueno. Por ahí de fondo podéis ver la caja de Silvali, que ya hemos abierto alguna en el canal. Ahí tenemos la de Gathlord GX, que creo que no hemos abierto ninguna. Y nos viene con sobres de evoluciones. Por ahí veo uno... No sé si era Invasión Carmesí o eso. Ahí veo Destinos Enfrentados. Así que estará bastante bien, bastante variado. De momento vamos a abrir un par de Luz Prohibida. A ver qué tal. Por ejemplo, abriremos cuatro más, ya que la caja harán cuatro. Primero. Esto ya se queda así de fondo. Y vamos con los cuatro primeros sobres. Listo. Tres hacia delante, una fuera. Y tenemos una Energía Unidad. Un Breixen. Mapa para búsqueda de fósiles. Flabebe. Un Dew Pider. Gumi. Scatterbug. Bergmite. Un Arceus como carta Prisma. Muy, muy guay. Es una de las pocas cartas Prisma que me faltaban de esta edición, de las que quiero. Y un Anillo Ente. Como carta rara. Separamos las más destacadas. Dejaremos aquí. Esta también, que no se me olvide después. Y vamos con los tres últimos. Tenemos un Spiupa. Un Tyrant. Clem. Eskido. Un Pancham. Fennekin. Dew Pider. Un Gumi. Booth Hall como Ultra Ente Reverse. Muy, muy guay. Y la última será un Infernape Hollow. Con 130 de vida. Tiene Luchador Fogoso como habilidad. Pon 6 contadores de daño en vez de 2 en el Pokémon quemado de tu rival entre turnos. Y Puño Explosivo. Por 2 hace 50 y el Pokémon activo de tu rival pasa a estar quemado. Muy, muy guay. Dos cartas interesantes en el sobre. Y pasamos a los dos últimos. Tenemos un Ultra Espacio. Poipol. Un Jaulucha. Inkey. Furfrow. Litleo. Un Fennekin. Spur. Un Azelf como Reverse. Y la última carta será un Malamar. Con una ilustración brutal. Tiene 90 de vida. Es tipo Psíquico. Como habilidad Psico Recarga. Una vez durante tu turno, antes de tu ataque, puedes unir una carta de energía Psíquica de tu pila de Scartes a uno de tus Pokémon en banca. Muy, muy guay. Y pasamos al último sobre. A ver si nos da suerte Greninja. Vamos allá. Bueno, de momento no nos da suerte ni para abrir el sobre. Así que, no sé yo. Tres hacia delante. Una fuera. Y tenemos un Juez. Cada jugador pone las cartas de su mano en su baraja. Las baraja todas y roba cuatro cartas. Un Araquanit. Sartén Metallica. Flabebe. Un Rock Raff. Fennekin Inkey. Un Noibat. Gible será la carta Reverse. Y la última carta de hoy será un... Dianta. Muy, muy guay esta carta. Hollow. Puedes jugar esta carta solo si uno de tus Pokémonada queda fuera de combate durante el último turno de tu rival. Y pon dos cartas de tu pila de Scartes en tu mano. Esto ha sido todo por hoy, pero vamos a hacer un repaso de las cartas más interesantes que nos han salido. En el vídeo de hoy hemos conseguido una Dianta Hollow. También un Infernape. Como Reverse hemos conseguido un Boothol Ultraente. Un Arceus Prisma. Como carta GX Promo un Darkrai GX Shiny. Y como no, a Rayquaza Luminoso. Esto ha sido todo. Si os ha gustado no olvidéis darle a like y nos vemos muy pronto con más. Adiós. ¡Gracias!